AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. 3.5 Media TV 3.5 Media TV Somos gente que habla como tú. Somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos. Cubrimos todo el mundo sin censura, ofreciendo información de valor y mucho entretenimiento. Llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación. Únete a nosotros en nuestras redes sociales. Somos gente que habla como tú. 3.5 Media TV Somos gente que habla como tú. La plataforma Roku llega a más de 40 millones de hogares en los Estados Unidos. Amazon Fire a 39 millones y Apple TV a 20 millones de hogares. Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en gerencia para todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba, gerencia para todos. Por cierto, vamos a oír esto. Porque la idea es que, a pesar de las peores circunstancias, nos animemos a emprender, a hacer negocios. Por eso, estamos en 305 Media TV con la dirección técnica de Elvis Vilches y la dirección general de Carlos Márquez para hacer posible esto a través de un panel de expertos que nos van a ayudar a mantener nuestro ritmo económico. Quienes no hayan iniciado sus emprendimientos y lo estén pensando, puedan construir el set mental adecuado para ello. Sabemos que es difícil, pero estas circunstancias también pueden aprovecharse como una ventaja competitiva sobre aquellas personas o empresas que no tienen ese mismo ritmo. Por eso, esto que estamos escuchando puede ser una de las piezas que nos anime o se convierte en un himno para emprender. Seguimos en Gerencia para Todos, en nuestra sección Finanzas para Todos. Vamos a conversar con la licenciada Santa Lombardi. Bienvenida. Hola Rafael, mucho gusto y gracias por la invitación. La semana pasada estuvimos con Toro Cardenal, que también de la misma firma donde está la licenciada Santa Lombardi, conversando sobre las ventajas de comprar un inmueble. Hoy vamos a conversar sobre las ventajas y desventajas de alquilar un inmueble. El tema de la renta, que en algunos casos también es conveniente y es importante que examinemos también esa opción dependiendo de algunos casos que vamos a conversar. ¿Correcto, licenciada? Totalmente correcto. Fíjate que comienzo compartiendo mi experiencia y, por supuesto, la información que tengo sobre el tema, diciendo prácticamente lo mismo que arranca mi colega conversando, diciendo que lo importante es conocer definitivamente qué es lo que el cliente o la persona que está en la necesidad de vivir en un lugar, qué es lo que quiere, cuáles son sus necesidades. Porque definitivamente hay diferentes versiones y todas, por supuesto, son respetables sobre ventajas y desventajas. Yo te puedo resumir básicamente que las ventajas de alquilar una propiedad prácticamente están delimitadas al tiempo que la persona va a vivir en esa propiedad. Estamos hablando, por ejemplo, de personas que tienen que ser constantemente reubicadas de Estado, quizás ser trasladadas a otro país, personas que tienen que estarse moviendo constantemente, por supuesto que el alquilar pasa a ser una ventaja para ellos. Da mucha más movilidad laboral, tienes mucha más libertad, menos responsabilidades y menos gasto. Entonces, desde ese punto de vista, para mí, una persona que necesita habitar en un lugar y su movilidad es probable que se dé en los próximos dos, tres años, definitivamente es preferible que alquile. Porque como ha estado el mercado en los últimos diez años, vamos a hablar desde el 2010, tal cual, como comentaba Mónica, del 2010 al 2020, definitivamente una propiedad no va a lograr revalorizarse en un periodo de tres años o menos, por lo cual el que alguien adquiera una vivienda y desee revenderla en un periodo de año y medio o dos años, desafortunadamente va a tener que quizás perder dinero. Entonces, una manera conservadora de pensarlo es que cualquier persona que se pueda proyectar, y siempre es bueno hacer preguntas, satisfacer un poco las necesidades, y si esa persona se proyecta viviendo en un lugar por encima de tres años, que perfectamente parece mentira, pero si tienes hijos y están en edades escolares, pues ya tú puedes definir que te vas a mantener en esa ciudad que te gusta y te agrada, quizás hasta por un periodo de diez años. Te pongo mi caso, yo recién llegada a este país alquilé por un periodo de cuatro años, fue maravillosa el hecho de que yo haya alquilado, aprendí a conocer las áreas, sin embargo, posterior a eso logré comprar, ya tengo casi 18 o 20 años en la propiedad donde estoy, y por supuesto que la ventaja mayor ha sido que he creado un patrimonio, he pasado todas las alzas y bajas del mercado, obviamente nada se puede pronosticar y dejar por escrito, pero ha sido por supuesto una fortuna de tener mi propia casa desde hace más de 18 años, y con ello he creado una revalorización, y tengo ventajas que son que cuido mi propio hogar, invierto sobre mi propio inmueble, y no tengo esa presión de un dueño de propiedad, de un landlord que me quiera estar quizás decidiendo no alquilarme más, y yo tenga que estarme movilizando. Entonces, definitivamente que hay ventajas y desventajas, todo evidentemente se puede revisar, pero siempre se trata de orientar, porque la idea es no someter a una persona a un riesgo de alquilar cuando no está listo, cuando no tiene un colchón de ahorro, y si se le presenta cualquier vicisitú en la propiedad, pues desafortunadamente a veces la persona termina perdiéndola, porque si no tienes un colchón, y hay un aumento en los impuestos, y hay un aumento en los seguros, obviamente tu pago mensual, que era supuestamente fijo, pues se va a modificar. Sí, a eso viva, a eso viva precisamente, ¿no? A veces no se toman en cuenta esos costos, igual que los costos de mantenimiento, impuestos, y algunos costos a veces ocultos, ¿no? Bueno, sin embargo, eso que mencionas, tener, digamos, esa inversión, o ese disfrute también, porque estás disfrutando tu casa, estás utilizando tu casa, y hay muchísimos ejemplos en cuanto a esto, ¿no? Yo recuerdo un conocido que compró una casa espectacular, muy grande, con muchas áreas sociales, la disfrutó mucho, después la vendió muy bien, pero además, es que en la casa, él hacía sus reuniones de negocios, entonces, utilizaba también la casa como un instrumento de negocios, entonces, diferente, o sea, cada quien tiene una visión diferente en cuanto a lo que va a hacer con esa casa. El tema de la renta, también para muchas personas que quizás quieren estar líquidos, también es una opción, es decir, a una persona que quizás está en el mercado de valores, o en otro tipo de mercado, digamos, de inversiones, puede pensar también, bueno, quiero movilidad, es una persona que ocurre mucho ahora, hay muchas personas que viven ahora alrededor del mundo, no tienen un lugar fijo, sino que de repente están en Los Ángeles, después se van a París, después están en otro lugar, cualquiera de cualquier territorio, y trabajan de una manera móvil, entonces, esas personas pueden ser, vamos a decir, reacias al tema de establecerse, ¿no? Y uno también tiene que observar esas tendencias, ¿no? Que pueden ocurrir, el tema ahora de los millennials, puede ser que cambie el mercado inmobiliario, ¿cuál es la visión que puedes tener al respecto? Fíjate, voy a contar algo que estabas hablando, bastante importante, sobre ese sentido de tener tu propia casa. Parece mentira, pero aquel que alquila, te lo digo por la experiencia que tengo y la conversa que he tenido con muchas de las personas que alquilan, nunca terminan de sentir esa sensación de pertenencia. El hecho de que tú a veces estás pintando, estás arreglando un hogar que no es tuyo, versus cuando eres dueño, tienes esa sensación de que ese es tu techo, el lugar donde todos solemos llorar, reír, disfrutar en familia, pasar momentos agradables, pasar momentos no tan agradables, pero es nuestro techo, es nuestro sentido de que nadie nos lo quita si, por supuesto, cumplimos con todas nuestras responsabilidades. Entonces, ahora que comentas esa parte de las dos vertientes, de aquel que quizás no quiere amarrarse, no quiere poner un capital importante en una propiedad, te puedo hablar, por ejemplo, de experiencias de clientes que se han decidido comprar y después resulta que por situaciones laborales los han tenido que movilizar a otro lugar, por lo menos te puedo dar esta tranquilidad, este voto de fe, de que el lugar donde está la persona adquirida, estamos hablando del sureste de la Florida, es un mercado que es muy, por supuesto, buscado por muchas personas, por la ubicación geográfica, clima y demás, se alquila muy bien. Es un lugar donde es un territorio que muchas personas están constantemente viniendo a vivir aquí. Es una inversión bastante líquida. Sí, entonces si tienes la posibilidad de comprar la propiedad, eres dueño, por tres años después tienes que revender y el mercado no te da para revender, confía de que si lo alquilas, lo vas a alquilar bien, porque el mercado de alquiler es bastante alto, parece mentira, y puedes esperar entonces próximamente a que el mercado repunte, que tengas una revalorización importante para luego revender y recuperar tu liquidez. Yo por eso insisto, yo por eso insisto, Santa, en el tema de estar bien asesorado, por eso te invitamos, además, estar asesorado bien es muy importante y es vital para que podamos conservar nuestro valor. Queremos agradecerte la participación y continuaremos conversando en próximos programas, profundizando en estos temas. Muchísimas gracias a la licenciada Santa Lombardi. Esto es Gerencia para Todos. Máquina Financiera Bueno, como siempre decimos, obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Para el próximo programa vamos a tener nuestra nueva sección Tecnología para Todos. En esta sección vamos a abordar todo lo que tiene que ver con el mundo tecnológico, nos han pedido este tema. La visión que teníamos del futuro no necesariamente es la que estamos viviendo en este momento. Los carros voladores están todavía en desarrollo, pero muchas de las cosas que los futurólogos de décadas atrás visualizaron se ha dado. Entonces vamos a tocar esos temas también con expertos para complacer esta petición que nos han hecho a través de las redes sociales. Muchísimas gracias. Obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Hasta el próximo jueves. Chau. Si comparte innovación y conocimiento con artículos gerenciales resumidos en su portal informativo de Sistema Abierto 305 Media TV Media TV ¿De qué habla con?